Un honor hacer el primer concierto del ciclo de feria y bueno, pues encantados como siempre. Un día muy especial, el 28 de agosto se abre la feria y entonces pues es un concierto muy especial porque siempre se monta con muchos matices, muchas cosas. Es imprescindible recordar a la figura de Manolete por la muerte del torero y por la gloria que le da al pueblo de Linares también. Cosas contradictorias, pero es así. Y bueno, y lo demás, el resto del repertorio, pues son obras muy bonitas, cortas, no largas, pero muy bonitas. Bueno, la banda tiene unas componentes aproximadamente entre 72 de número en atril, más unos 30 más o menos que siempre existen en la escuela aprendiendo para poder incorporarse cuanto antes a la banda. Vamos a ser banda municipal del Ayuntamiento de Linares, participar en el convenio del Ayuntamiento durante el resto del año. Cuando no son conciertos de barrio, pues son conciertos de temporada. En fin, aquí es todo el año, no es no solo una época concreta del año en la que existe la banda, es todo el año. Contentísimos, como siempre, el pueblo Linares y la gente que nos visita se vuelca en la feria siempre. Da gusto hacer música para ellos y volverte y verlo lleno y gente de pie, se ocupa en la silla, gente de pie, un encanto. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este concierto? Pues nosotros participamos del convenio del Ayuntamiento aproximadamente hace unos 22-23 años. Mucho pasodole, pero pasodole de concierto. Que tiene que ocupar su sitio, el pasodole de concierto también.